Bueno, sin duda que, y más aún, son casos por ahí que tienen muchas aristas, muchos bemoles y por lo tanto hay que profundizar, pero desde afuera indudablemente lo que se puede ver es que la participación ciudadana, indudablemente que está teniendo un protagonismo muy grande para la solución de distintos tipos de conflictos. Yo creo que las autoridades tienen que estar a la altura de las circunstancias, no solamente para poder canalizar la inquietud que tienen los pueblos en estas provincias, sino también para estar a la altura de la demanda de los mismos, uno por justicia y el otro por la posibilidad que no se, digamos, discutan o que no se sancionen normas que no tengan el debido consenso social para poder instrumentarla.